Cristian Estrada asegura que Frida siempre ha rechazado a Alejandra Guzmán. Luego del conflicto que ha surgido en torno a la familia Guzmán, su ex yerno Cristian Estrada decidió romper el silencio y acallar los rumores de un supuesto romance con la hija de la misma. Vengo a aclarar algo, ¿no? Y se los digo de que yo, Cristian Estrada, no tengo nada que ver con la señora Guzmán. O sea, si la señora fuera y le tengo un respeto, igual como si lo tengo a mi madre, ¿no? O sea, en ningún momento yo vi de esa manera a Alejandra. ¿Por qué? Porque, pues, por su hija, ¿no? O sea, yo estuve enamorado de Frida, estuve. Te lo voy a repetir, yo estuve enamorado. Porque si Frida me enseñó una cosa, me enseñó a estar soltero. Eso sí, pues igual creo que todos conocemos cómo es Alejandra, ¿no? O sea, así como era conmigo, era con mis hermanos y al igual con los amigos de Frida. O sea, vi los videos del yate, ¿no? O sea, de que ella bailando y yo, o sea, yo, o sea, estamos en un grupo, o sea, es Alejandra Guzmán. O sea, es una muchacha que igual, te digo, la respeto y todo. O sea, yo, Alejandra, yo no, yo la vi como mi suegra, nada más. Y sobre la tan comentada rivalidad entre madre e hija, dejó saber. Yo tanta atención no le puse a eso, ¿no? No. Porque siempre mi atención era así a Frida, no a su mamá. O sea, yo las veces que venía a Miami era con Frida, las veces que viajaba era con Frida. Entonces, para que Frida piense así de mí, o sea, se me alcazo. Hasta a mí me sorprende que le haya dicho eso. Asimismo, confesó los diversos acercamientos que ha intentado dar Alejandra Guzmán. Sin embargo, la respuesta de su hija siempre ha sido una negativa. Yo he estado ahí en cuando, o sea, Ale trata... ¿Tú has estado presente cuando la ha llamado? Sí, claro. O sea, que Ale quiere convivir con su hija, ¿no? O sea, que madre no quiere ayudar a su hija. Sea lo que sea, o sea, sigue siendo su hija. O sea, yo he estado en momentos donde Alejandra le quiere ayudarla, ¿no? O sea, quiere estar con su hija, pero pues igual... ¿Qué pasa? ¿Cuál es la respuesta de Frida cuando ella la busca? Pues, con enojada, ¿no? Enojo, con coraje. Finalizó por mostrarse incondicionalmente dispuesto a apoyarla para que salga adelante. O sea, quiero que sepas que, pues igual el día que tú ocupes ayuda y en realidad quiera salir adelante, sola no está, o sea, aquí estoy yo. Tiene mi número. O sea, si quieres hablar, te quieres ahogar, o de lo que sea, sabes a dónde marcarme. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias. Gracias. Gracias.